Este video es patrocinado por Shizure Me, el mejor lugar para comprar sus kits y pads de suturas, pero más de eso luego. Hace unos cuantos años, la Organización Mundial para la Salud calificó a las bebidas energéticas como un peligro para la salud pública y desde entonces el consumo de estas bebidas, especialmente en niños y adolescentes, solamente se ha incrementado. Las bebidas energéticas son comercializadas como bebidas que estimulan el rendimiento mental y físico, siendo la cafeína su principal componente para esto que aclama. Aunque en su contenido también podemos encontrar otros estimulantes derivados de plantas, como guaraná y ginseng. Y aunque en su nombre dice ser una bebida que da energía, esto no es teóricamente cierto. La cantidad de cafeína en una de estas bebidas ronda entre 80 a 500 mil gramos y para que comparen, una taza de café tiene entre 80 a 150. Además de esto, una lata de Red Bull original tiene 27.5 gramos de azúcar. Y no es ningún secreto que ya existen numerosos estudios que reportan los efectos negativos de las bebidas energéticas, pero ¿qué exactamente les hacen a nuestro cuerpo? La cafeína entra a la circulación sanguínea de entre los 10 minutos posteriores al consumo, provocando cambios en el sistema cardiovascular al promover la liberación de varias sustancias, entre estas la noradrenalina, causando un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El pico de cafeína en sangre se dará en los siguientes 15 a 45 minutos, haciendo que el individuo se sienta más alerta y experimente una mejor concentración. Y no es que dé más energía. A ver, la adenosina es una molécula que funciona al unirse a los receptores polinérricos A1 y A2. Y cuando se unen a estos receptores, nos van a inducir o nos van a ayudar al sueño, nos van a producir cansancio y somnoliencia. Mientras tanto, la cafeína es un psicoestimulador que se unirá a estos mismos receptores, evitando que se una la adenosina. Es decir, es un antagonista de la adenosina, entonces no va a permitir que nos sintamos cansados o somnolientos. No es que nos dé energía, simplemente nos evita sentir esta sensación de cansancio. Una vez hemos llegado a los 50 minutos post-ingesta, ya habremos absorbido toda la cafeína disponible. Y una vez llegamos a los 60 minutos, los efectos de la cafeína van a comenzar a disminuir, provocándonos una sensación de cansancio y puede haber un bajón en la glicemia, es decir, el azúcar en sangre. Ya han pasado 5 o 6 horas después de haber consumido la bebida. Tiempo que le toma al cuerpo de sacar el 50% de la cafeína de nuestra circulación. Eso se conoce como la vida media. Los niños y adolescentes pueden tener una vida media significativamente mayor, lo que significa que les va a tardar más tiempo en deshacerse de esta sustancia de su cuerpo. 12 horas post-ingesta. Tiempo que le toma a la gran mayoría de personas de remover por completo la cafeína de su cuerpo, pero puede variar según diferentes factores individuales. En las siguientes 12 a 24 horas es posible que las personas que consumen regularmente cafeína en su dieta puedan empezar a experimentar síntomas de abstinencia, como dolor de cabeza, irritabilidad o incluso constipación. El Dr. Stuart Farrimond, médico, investigador de alimentos y autor La ciencia de cocinar, dice que estos síntomas pueden durar hasta 9 días del último consumo, dependiendo de la cantidad de cafeína que se consume. Para consumidores regulares, puede tomar entre 7 a 12 días para que el cuerpo se adapte a no tener esta sustancia en su cuerpo, al igual que puede generar tolerancia y no sentir los estímulos o los efectos de la cafeína. A partir de esto nos sale la siguiente y más importante pregunta. ¿Son los energizantes malos para nosotros? Vamos a ver qué tiene la ciencia para decirnos. Así que vamos a enfocarnos en los principales ingredientes que traen, que aunque no todas las bebidas energizantes tienen los mismos ingredientes, hay una constante de ingredientes que sí se repiten en la gran mayoría. Vamos a basarnos en estos. Pero antes de eso es muy importante recordar o dejar claro que cualquier cosa es malo en exceso. Es malo tanto tomarnos 10 a 20 latas de Red Bull en un día, como tomar y tomar agua al punto de impedir atarnos y llegar a una intoxicación por agua. Entonces vamos a basarnos en esta tabla de ingredientes hecha por examen. ¿Y qué dice la ciencia de cada uno? Comencemos por los tibios. O sea, los que no hacen nada, pues hay entre comillas. Tenemos niacina, vitamina B6 y B12, que son vitaminas B, y una pseudovitamina que es el inositol. Todas son solubles en agua, lo que digamos que facilita que sea más difícil llegar a una posible intoxicación por estas sustancias, especialmente a la dosis que nos muestra la tabla. Así que realmente no se consideran sustancias peligrosas, pero tampoco cumplen con lo que nos dice el marketing, que las venden como unas sustancias que no dan energía. Pero no es así. Las vitaminas, a diferencia de la comida, no aportan ningún valor calórico, no dan calorías, que es la energía que nos dan los alimentos para nosotros usarlo. Y tampoco son estimulantes como si lo es, por ejemplo, la cafeína. Lo mismo pasa con la guaraná, que es un estimulante de una planta, que lo venden como natural porque la gente cree que las cosas por ser naturales son supuestamente sanas. Quítense esta idea completa de la cabeza. Tenemos cosas naturales que son muy buenas, tenemos cosas naturales que son muy malas. Tenemos una bacteria, un virus que es completamente natural, que nos mata, así como tenemos antibióticos que son sintéticos, hechos por el hombre, que nos salvan. Y algo muy parecido pasa con la L-carnitina, que lo anuncian como un supuesto quemador de grasa. Y sí se ha visto que tiene estos efectos, pero en pacientes con desordenes metabólicos que tienen deficiencia de la L-carnitina. No por tener más o no por consumirla vamos a tener estos efectos de quema de grasa. Esto no es cierto, nuevamente es marketing digamos que falso. Así que no es ni buena, no es ni mala. Simplemente son tibios. Sigamos con la taurina que es una aminoácida, que según estudios sí se ha encontrado ciertos beneficios como antioxidante, con la salud cardiovascular y con la sensibilidad a la insulina. Se ha visto que a dosis menores de 3 gramos diarios es seguro consumirlo. Así que es muy fácil digamos que nosotros excedernos, teniendo en cuenta que una lata de Monster tiene 1 gramo de taurina. Así que mucho cuidado con esto. De resto sí se ha visto que es algo seguro para nosotros consumirlo. Sigamos con el ginseng, que es un derivado de una planta, que supuestamente nos ayuda con la concentración. Y puede que sí nos ayude con esto. En un estudio se encontró que a dosis de 400 miligramos mejoró el procesamiento cognitivo de las personas que lo consumieron. Pero sorpresivamente a dosis de 200 miligramos fueron más lentos estos procesamientos de las personas en comparación con el placebo. Entonces como que, pues ahí qué. Igualmente se encontró que a dosis, pues a las dosis recomendadas, a las dosis planteadas en esta tabla, son completamente seguros. Eso sí, se ha visto que puede generar como diferentes efectos adversos. Por ejemplo, el malestar gastrointestinal, como diarrea, psicólicos. Pero nuevamente en general, su consumo se ha visto que es seguro. Así que quedamos con los últimos dos ingredientes que parecen estar más relacionados con los efectos negativos de las bebidas energizantes. La cafeína y el azúcar. Pero acá no vamos a demonizar ninguna sustancia porque eso simplemente no está bien. Vamos a enfocarnos objetivamente en lo que dice la ciencia. Comencemos por el azúcar. Teniendo en cuenta que en el mercado hay tantas opciones con grandes cantidades de azúcar, es importante tener en cuenta que el azúcar, o sea los carbohidratos por sí solos, no están relacionados con los problemas en la salud. Eso sí, consumir bebidas azucaradas contribuyen a la ingesta calórica generalmente sin aportar ningún valor nutricional. Así que lo importante es que estas bebidas azucaradas van a contribuir, ojo, contribuir, no causar, a las enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hígado graso, síndrome metabólico, etc. Por fortuna esto se puede evitar o digamos disminuir las posibilidades con buenos hábitos como una buena dieta, actividad física, ingeniería el sueño, etc. Al igual que preferir las opciones dietéticas o de cero calorías. Que sí, que se ha visto que estos endulzantes artificiales generan picos de insulina, que la gente los relaciona con la resistencia a la misma. Pero realmente para lograr esto, para llegar a esto, se necesitan de unos consumos muy, muy elevados diariamente. Como dije, todo en exceso es malo. Así que tomar bebidas con endulzantes artificiales de vez en cuando realmente no se ha asociado con la resistencia a la insulina. Entonces, es que es mejor tomar una cosa con muchísimas calorías y que nos haga más daño, o una que no tiene calorías y que no nos haga tanto daño. Igualmente, tomen esa información bajo su propio riesgo, como siempre. Y finalmente tenemos la cafeína, el principal estimulante de todas estas bebidas. Los energizantes más vendidos tienen aproximadamente 150 miligramos de cafeína por cada 500 mililitros aproximadamente. Esto es un 160% más que una taza de café estándar de 8 onzas. No sé qué tan estándar es eso. Y claro que es efectiva. Hay mucha, mucha literatura que nos habla de todos los beneficios que estas tienen. Como el mejoramiento de la vigilia, de la concentración, del rendimiento de deportes, e incluso el rendimiento cognitivo. Entonces está claro que sí es efectivo. Pero la pregunta más importante es, ¿tiene efectos negativos para nuestro cuerpo? Y nuevamente, depende de la dosis. En unos estudios se determinó que la dosis segura de cafeína es de 400 miligramos al día en adultos sanos. Lo preocupante es que en la última década se han reportado y han incrementado los casos de ingreso por urgencias por consumos de bebidas altas en cafeína. Igualmente, esta supuesta dosis segura varía según factores individuales, como el componente genético, el estado de salud, antecedentes familiares o personales de enfermedad de cardíacas, que en este caso, como personalmente yo les recomendaría tener mucho cuidado pues si este es el caso de ustedes. Hay varios artículos que dicen que la dosis letal de cafeína al día son 10 gramos, que esos son entre 50 y 60 latas de salud de bebidas energizantes. También depende de la lata. Monster es más contenido, las de blusas más pequeñas, por ejemplo. Que digamos que aquí parece difícil llegar a estas metas, pero por ejemplo con suplementos como la cafeína en polvo, con 2 a 3 cucharadas ya es muy fácil llegar a estos topes. Ahora vamos con el patrocinador del video de hoy, Shuchumi, que para los que quieren poner a por las habilidades quirúrgicas aprovechando ahora que estamos en vacaciones, Shuchumi les tiene los mejores insumos de kits y pads de suturas al mejor precio, que en realidad es el emprendimiento de una de mis mejores amigas de la universidad, entonces vayan a apoyarlo. Yo ya tengo el mío así que yo se los puedo recomendar al 100% y entre ellos nos pusimos de acuerdo y solamente para ustedes les dejamos abajo un link en la descripción donde van a tener una oferta que no se pueden perder para que vayan en leche en uva. Entonces vayan y empiecen a practicar con los mejores materiales. Así que en conclusión, mirando individualmente los ingredientes, parece ser que no son realmente dañinos para nuestro cuerpo a la dosis que nos muestran las tablas, que son las dosis que tienen las bebidas. Nuevamente todo en exceso es malo, así que regúrense con el consumo de esto. Y si hay que mirar como algo que posiblemente puede ser dañino, realmente es la cafeína y el azúcar. No todos los químicos que le echan a esas cosas, todos son químicos. Si quieren mirar el agua, el agua es de hidrógeno, hidróxido de hidrógeno, o no sé, también a todo le pueden poner nombre químico, entonces no se deben asustar tampoco por eso. Pero lo que a mí más me importa y lo que más me interesa que ustedes se lleven a casa, pues ojalá ya estén en la casa, es por qué existe la necesidad de suplementarnos con sustancias que nos impidan dormir. Porque la gente quiere reemplazar las horas de sueño por un producto, una bebida que nos impida esto. Esto está más bien relacionado con que la gente quiere dormir o no puede dormir la cantidad de horas suficientes porque simplemente la sociedad en que vivimos puede que no se lo permita, por lo menos a una gran población. Y trata de compensar esto con estos productos. Ahí en verdad está lo más dañino para la salud, para nosotros. Como siempre, muchas gracias por ver el video, comenten sus experiencias y opiniones acá abajo en los comentarios y ojalá nos vemos en una semana. Chao.